Reading Song Tú nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Sufres porque perdiste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor La traición que tú me hiciste, la estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Moviendo al mundo más sentimental Tú nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Tú sufres porque perdiste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor La traición que tú me hiciste, la estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Música 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 Música